Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Mis hermanos queridos, nuestra enseñanza, nuestro compartir en esta tarde, tiene cuatro partes. Como es costumbre, siempre les invito a que si es posible, tomen algún apunte, porque vamos a tener cuatro partes en nuestra predicación. Esta es una oportunidad muy bella, tantas cosas que se van reactivando, y también nosotros. Estamos reactivando nuestra fe. Amén. Estamos reactivando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Porque es grande el Señor, y hoy prácticamente la única institución que está protegiendo a la familia, se llama la Iglesia Católica. Si usted está hoy aquí, alégrese, gócese, porque usted pertenece a ese lugar donde se ama, se protege, se alimenta la familia. Tenemos entonces cuatro partes en nuestra predicación. En primer lugar, vamos a hablar de cuál es la riqueza propia de la familia. Es decir, ¿por qué la familia, la realidad familiar, es irreemplazable? Ese es el primer punto. Darnos cuenta que la familia es algo irreemplazable en la sociedad. No lo puedes cambiar por nada. Segundo, vamos a comentar algunas de las principales amenazas que tiene hoy la familia. Porque hay que comprender el tiempo que estamos viviendo. En tercer lugar, vamos a tomar una iluminación bíblica. Y la vamos a tomar tanto del libro del Génesis, donde se habla de la creación del hombre y de la mujer, como también del testimonio de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Entonces, atención, primero, que hace única la realidad familiar. Segundo, ¿cuál es el segundo? Las amenazas que padece la familia en nuestro tiempo. Tercero, la iluminación bíblica. Y cuarto, algunas recomendaciones prácticas que las vamos a dar especialmente para los más jóvenes. Algunos ya no estamos tan jóvenes, seguimos jóvenes de corazón. Pero ya no estamos tan jóvenes. Queremos dar recomendaciones especialmente para los más jóvenes porque van a formar su familia. La mayoría de ellos estarán llamados precisamente a la vocación familiar. Por eso es importante, a ver así por la curiosidad, los que tengan 21 años o menos, tengan la bondad de ponerse de pies. 21 años o menos. Aquí hay varios, aquí hay varios. A ver, sin ninguna vergüenza, eso, póngase de pie. Usted tiene menos de 21, póngase de pie. A ver, porque esa pena, mire, allá se están, eso, gracias, gracias. Y allí también, bueno, ahí tenemos varios. Entonces, le damos gracias a Dios y damos comienzo a nuestra reflexión con la primera parte. ¿Qué es lo que hace que la familia sea una realidad única? Y nos vamos a dar cuenta que la familia es única sobre todo por tres razones. La familia es única en primer lugar porque es la generadora de vida. Es decir, la vida que llegue a la sociedad viene de la familia. Viene de la familia. En la familia se genera nueva vida. En la familia se gesta el futuro de la sociedad. Inmediatamente eso significa algo. Si la familia está saludable, entonces quiere decir que la sociedad puede esperar una nueva generación saludable. Si la familia se enferma, ya sabemos lo que puede esperar la sociedad. Entonces, en la familia, en la familia se gesta el futuro. La familia es gestadora del futuro. La familia es la semilla del futuro. Ese es el punto número uno por el que la familia es tan importante. Segundo lugar, no es solo que se gesten las personas, sino que la familia es educadora por excelencia. Esto quiere decir que si la familia transmite los valores fundamentales del amor a Dios, del respeto, de la solidaridad, de la compasión, de la espiritualidad, eso queda muy profundamente. Si esos valores no se comparten, si esos valores no se dan en la familia, es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil recibirlos después. Entonces, en primer lugar, punto número uno, la familia gesta el futuro. Punto número dos, la familia es formadora, es educadora. Educadora por excelencia. Tanto el papá como la mamá tienen oportunidades absolutamente únicas para modelar el corazón de esa prole de esos niños. Entonces, llevamos esas dos razones, pero hay una tercera razón que también es muy importante y es que la familia es aquel lugar a donde siempre podemos volver y sentirnos acogidos. La familia, lugar de acogida. Es el lugar por excelencia de acogida, empezando por el matrimonio, empezando por la pareja. La familia es el lugar de acogida y en ese sentido podemos llamar a la familia protectora de la vida humana. Y así nos quedan tres palabras, la familia gestadora, la familia formadora y la familia protectora. las tres palabras, las tres palabras. Decía el Papa Francisco, tener familia es tener siempre un lugar, siempre un lugar. Lo que uno necesita fundamentalmente en la vida no es en primer lugar un sitio geográfico, sino un sitio en el corazón de alguien. Eso es lo que le da esperanza, eso es lo que protege al ser humano en el momento de fragilidad, en el momento de debilidad, en el momento de enfermedad. Saber que tengo un lugar en el corazón de alguien, la primera institución que está llamada a acoger tanto al pequeñito que está por nacer como al abuelito que ha vivido ya todo un trayecto es la familia. Entonces, con esas tres palabras podemos recordar muy bien lo que es la familia y por qué es única. Porque gesta la vida, porque forma la vida y porque protege la vida. Ser protectores de la vida, es decir, esta última función que mencioné, ser protectores de la vida, es hoy más necesario que nunca. Más necesario que nunca. Lo vamos a ver en la segunda parte que son las amenazas. Te lo voy a decir de esta manera, cualquier amenaza se puede superar, cualquier peligro se puede superar, si existe fe en Dios y amor de una familia, se puede superar. El dolor terrible de un enfermo se puede superar. Ustedes saben la crisis moral en la que está por ejemplo en nuestro país. Ustedes saben la situación que tenemos con la eutanasia. Ustedes saben que hay gente que ya empezó a hacer exhibición de eutanasia. ¿Dónde está esa fuerza de amor? Esa fuerza de amor. Solo el amor que acompaña hace posible darle sentido al sufrimiento. Escriba esa frase que le conviene. Solo el amor que acompaña le da un sentido al sufrimiento. Solo el amor que acompaña es defensa contra el miedo. Solo el amor que acompaña hace breve el desierto. Solo el amor que acompaña. Por eso necesitamos de la familia que es amor que acompaña. Amor que acompaña. La persona que se siente acompañada no toma malas decisiones. Como sacerdote he visto que las peores decisiones las toman las personas que no saben a dónde acudir, que no tienen a dónde ir, que sienten que se les cierran las puertas. La inmensa mayoría de los abortos voluntarios que yo he sabido que se han cometido son personas que sintieron que se les cerró la puerta. aquella mujer que se sabe embarazada y que encuentra en los papás o encuentra en la familia solo una puerta cerrada. Usted verá qué hace. Esa mujer que está embarazada y que habla con el papá de la criatura y le dice yo le dije que se cuidara conmigo no cuente. Allí donde se cierran las puertas se abren los miedos. Allí donde se cierran las puertas se abren los abismos. Allí donde se cierran las puertas se abren las fauces del enemigo. Necesitamos que los brazos de la familia sean tan amplios sean tan fuertes sean tan grandes que puedan ser mayores más amplios y más fuertes que las fauces del demonio. Eso es lo que necesitamos a la familia protectora familia que sepa proteger es importante infundir en todos del mayor al menor infundir la certeza de que pase lo que pase tú eres de los nuestros puedes contar con nosotros. Eso es ser familia protectora es lo que veremos en la parte final en nuestra conclusión. Entonces cerramos esta primera parte porque la familia es vital porque la familia es tres palabras que acaban con hora ¿cómo son? ¿la familia es qué? gestadora ¿la familia es? formadora ¿y la familia es? protectora protectora hoy más que nunca vamos a rodear de amor nuestras familias no más suicidios ni suicidios asistidos ni eutanasia ni suicidio voluntario ni nada eso no más que nadie se caiga vamos a hacer una red tan tupida vamos a hacer una red tan firme que nadie se caiga ese es el propósito de la familia que nadie se caiga que el abuelito que ve que la enfermedad avanza sienta que hay una red que lo está sosteniendo nadie se tiene que caer que quizás hubo un embarazo inesperado no es el ideal estamos de acuerdo no es el ideal pero que nadie se caiga que esa mujer sepa en primer lugar aquí estamos para ti aquí estamos para ti para que ella también pueda ser la primera red de apoyo dígame que siente uno como sacerdote cuando una persona se confiesa y dice padre me acuso de un aborto y uno pregunta un aborto y usted ya se había confesado de eso muchas veces padre pero no logro salir de este dolor y yo solo me pregunto muchas veces con rabia en ese confesionario yo me pregunto y donde estarán es la única palabra fea que voy a decir en la predicación donde estarán todos los desgraciados que la llevaron a abortar donde estarán ahora ella está sola llorando deprimida pensando en matarse hablando en un confesionario y todos los demás las que la empoderaron y todos los demás las que la empujaron y todos los demás y las demás las que le dijeron que eso era ser libre donde están ahora ahí está ella sola llorosa deprimida con tendencia a suicida donde están los demás hermanos ese cuadro no se tiene que repetir ese cuadro no se puede repetir más y vamos a impedir ese cuadro y como lo vamos a impedir siendo familia que protege familia que acompaña la principal causa de muerte en varios países ya es el suicidio el COVID no mató tanta gente como el suicidio así como me lo oye esa es la realidad que estamos viviendo los accidentes de tránsito no matan tanta gente como el suicidio varios aquí estamos pasaditos de que de que eso iba a decir me traiciono al subconsciente varios aquí estamos pasaditos de peso la obesidad no mató tanta gente como el suicidio los problemas cardíacos no matan tanta gente como el suicidio el cáncer no mata tanta gente como el suicidio necesitamos rodear de amor prevenir hasta donde sea posible proteger la vida formar la vida gestar la vida pasamos a la segunda parte amenazas nuestra segunda parte es las amenazas contra la familia la primera amenaza contra la familia considero con todo cariño y respeto es una falsa idea de libertad se lo voy a poner de esta manera especialmente para quienes están tomando sus apuntes cosa que me hace muy feliz se lo voy a describir de esta manera mire cuando nosotros hablamos de la falsa idea de libertad a que nos referimos a que estamos interpretando que el servicio la entrega usemos la palabra cristiana la donación es pérdida de libertad esa es la gran mentira que está atacando a la familia hoy mirar a la donación como pérdida de libertad voy a explicar esa frase donación que es donación es tomar ustedes su tiempo de su talento de su energía para dárselo a otra persona eso es donación y que requiere una familia la familia requiere donación requiere donación ese hombre tiene que darle para que la familia funcione está en su deber darle tiempo cariño energía creatividad talentos a esa mujer que es su esposa ella ella tiene que dar para que la cosa funcione tiempo energía talento creatividad tienen que dar a veces su salud su belleza su juventud para que la para que el matrimonio para que la familia funcione se necesita donación pero que quiere decir donación donación quiere decir que mi tiempo ya no es mío llegó el domingo por la tarde por ejemplo domingo por la tarde que hacía yo de soltero muchas cosas iba a jugar con los amigos iba a pasear tanta cosa pero resulta que ya es una persona casada y niños entonces gástele la tarde a los niños eso como se llama se llama donación en el momento póngale cuidado esta frase que se la digo así desde el corazón de un amigo y sacerdote en el momento en el que usted empieza a mirar la donación como pérdida de libertad ahí empieza a dañarse el matrimonio y empieza a dañarse la familia entonces el gran daño cual ha sido el primer ataque el ataque brutal a la familia ha sido que donarme es perder libertad esa es la frase esa es el gran engaño entonces podemos decirlo con estas con esta expresión el gran engaño y la primera amenaza a la familia es creer que la donación es pérdida de libertad cuando ese hombre piensa que donar su tiempo su energía sus talentos a una esposa a unos hijos es perder libertad él va a empezar a reclamar esa libertad va a empezar a buscar esa libertad y entonces mirará a esos hijos como que enemigos de su libertad y esa mujer enemiga de su libertad y yo tengo derecho a ser libre ahí di el ejemplo del hombre pero ya pasa también con la mujer claro que pasa con la mujer sobre todo si la mujer se siente muy empoderada esa mujer siente yo no tengo por qué renunciar a nada tengo el caso doloroso de un amigo muy querido su matrimonio se dañó claro en todo fracaso matrimonial hay que ver muchos factores pero hay uno que yo conozco y sé por qué se lo voy a decir esa esposa sintió que ella no tenía que renunciar a sus numerosas promociones profesionales por culpa de unos hijos de un esposo concretamente le salió un puesto que eso en este país se llama un puestazo con un sueldo dos y tres veces mejor de lo que ella estaba ganando y ya estaba ganando muy bien pero ese puesto implicaba que ella se fuera a otro país él no tenía cómo conseguir ese traslado más o menos la lógica de esta mujer fue yo no voy a renunciar a esta oportunidad que se da una vez en la vida por eso se acaba el matrimonio y se acabó el matrimonio y ella en este momento es una altísima altísima gerente para toda Latinoamérica de una empresa muy grande y muy fuerte entonces mis hermanos en el momento en el que uno mira la donación como pérdida de libertad ahí se empieza a acabar la familia ahí se empieza a acabar el matrimonio y esto está en la raíz de muchas cosas desde aquella persona que dice yo no voy a renunciar a los tragos con mis amigos a la persona que dice yo no voy a renunciar a la gerencia que me salió en no sé dónde en ese momento se acaba la familia en ese momento por eso decimos vamos a estudiar unas cuatro o cinco amenazas por eso decimos que la primera gran amenaza cuál es mirar la donación como pérdida de libertad entonces yo miro los rostros jóvenes los que se pusieron de pie y los que no se pusieron de pie yo miro los rostros jóvenes y digo por favor tómelo en cuenta por favor tómelo en cuenta casarse no es solamente sacar muchas fotos de lugares especiales emocionantes exóticos y costosos casarse es donación casarse es donación y yo un poquito conozco de las historias de los papás y de las mamás simpáticamente me decía una amiga una gran mujer de Dios casada con varios hijos mi Dios se la llevó prematuramente la tenga en su reino me decía ella era una señora con muy buen sentido del humor me decía yo dormí bien hasta que me casé pero lo que le daño el sueño no fue el matrimonio lo que le daño el sueño fueron los hijos claro claro el hijo se enferma hay que correr con él para la clínica usted sabe lo que es tener usted que madrugar y que aparezca ese muchachito esa niñita arrastrando una cobija mamá estoy asustada uy tengo que madrugar mañana que hago yo donación si yo miro la donación como pérdida de libertad ahí se empieza a destruir la familia dejemos ese punto ahí yo creo que ya ahí se entiende segunda amenaza para la familia tenemos un problema de prioridades parecido a lo anterior un problema de prioridades y esas prioridades no solo son la libertad como acabo de mencionar esas prioridades son por ejemplo el nivel de vida que yo quiero llevar o que queremos llevar como pareja hay un problema de prioridades yo le quiero decir una cosa no se puede ganar en todo mi papá murió precisamente por COVID murió en enero de este año tenía ya una edad avanzada pero uno siempre quiere que ellos vivan un poco más ochenta y ocho años y medio tenía mi papá estuvo aquí en Medellín estuvo aquí en esta parroquia hace unos años acompañándome en una misión bueno Dios lo tenga en su reino mi papá entre los tesoros que nos dejó fueron las conversaciones entrañables y hay una cosa que me quedó clara oyéndolo a él una cosa que me conmueve que me sacude nosotros fuimos prioridad nosotros fuimos prioridad en tu escala de valores en tu escala de prioridades donde entra tu familia eso quiere decir en lo concreto yo no puedo aceptar cualquier amistad yo no puedo aceptar cualquier trabajo yo no puedo aceptar cualquier lugar yo no puedo aceptar cualquier ritmo porque hay algo que tengo que proteger la familia es protectora pero para que la familia me proteja yo tengo que protegerla tenemos un problema de prioridades y resulta que el mundo en el que vivimos es un mundo que es experto en crearnos necesidades o por lo menos deseos muchos de esos deseos son deseos completamente materiales y todo deseo material requiere más dinero y más dinero significa más trabajo y más trabajo significa menos tiempo menos calidad de tiempo menos atención como están nuestras prioridades yo a veces me pregunto cuánto hablan de esto los novios en sus noviazgos de verdad hablan de esto de esas prioridades cuánto tiempo requiere un adolescente no hablemos de los bebés hablemos de un adolescente 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 que a veces hace mala cara adolescente que a veces no agradece adolescente con el que no me entiendo muy bien mientras que el mundo me jala para que yo esté más tiempo fuera trabajando más y ganando más a veces la casa me da pereza por esos hijos que no agradecen y que hacen mala cara pero cuánto tiempo necesita ese hijo y cuál es el precio de no darle ese tiempo sugerencia escriba esa pregunta cuál es el tiempo de no darle cuál es el precio de no darle ese tiempo a ese a ese hijo a esa hija en ese momento en ese momento cuál es la queja que yo como sacerdote más escucho de los adolescentes no me entiendo con mi papá no me entiendo con mi mamá o mi papá no tiene tiempo para mí o mi mamá está muy ocupada en todo caso ruptura de relación cuál es el precio de no tener ese tiempo cuál es el precio que se paga el precio que se paga es enterarse tarde eso también lo puede escribir si lo desea el precio que se paga es enterarse tarde enterarse tarde qué significa enterarse tarde pues tengo el caso de un matrimonio colombiano vive en otro país tienen creo que dos o tres hijos supongamos que son dos uno de ellos con un comportamiento muy pero muy raro y la mamá le pregunta al hijo menor oiga qué le pasará a su hermano y dice el hijo menor no se ha dado cuenta mamá ese hijo mayor anda metido en unos problemas terribles de los cuales el menor problema es consumo de droga el precio que se paga por no tener tiempo es enterarse tarde y el precio de enterarse tarde es no poder recuperar el tiempo pero hay que hacer el esfuerzo en todo caso como dice san pablo lleguemos a donde hayamos llegado sigamos adelante lo dice en la carta a los filipenses entonces tenemos una gran dificultad y la gran dificultad se llama prioridades cómo están nuestras prioridades de qué se habla en un noviazgo estas cosas se hablan realmente qué tal esa conversación entre un par de novios cuánto tiempo requieren los hijos cuánto tiempo requiere el hogar pero qué digo yo de los hijos a veces no tienen tiempo el uno para el otro me decía una señora y ella no estaba en ningún problema de infidelidad ni nada de eso y creo que el esposo tampoco me decía ella paso más tiempo con la gente de mi trabajo que con mi familia hablo más con mi jefe que con mi esposo ella no lo decía repito por ningún problema de infidelidad y Dios los guarde pero eso dice mucho cómo mantener saludable una relación de pareja cómo mantener saludable una relación de familia si la persona con la que más río es un compañero de trabajo la persona con la que más hablo es mi jefe la persona que más me ayuda es otro compañero pero resulta que estoy casado con otro señor o casada en ese caso con otro señor entonces necesitamos prioridades y le voy a adelantar algo organizar las prioridades significa que no podemos hacerle caso a todo lo que el mundo nos proponga el mundo siempre va a querer que nos vistamos con ropa más costosa que vayamos a lugares más costosos que compremos que compremos autos más costosos el mundo siempre va a querer eso eso significa que si yo pongo en primer lugar mi familia hay muchas cosas a las que tendré que decirles no ese es el recuerdo que yo tengo de mi papá mi papá le dijo no a muchas cosas y no estoy diciendo cosas graves ni pecados ni no pero él le dijo no a muchas cosas porque él sabía que hay un tesoro que es absolutamente irreemplazable y ese tesoro se llama tiempo tiempo entonces primera gran amenaza contra la familia cual era la primera cual era no alcancé a oír ver a la donación como pérdida de libertad segunda amenaza problemas en nuestras prioridades tercera amenaza se llama trivialización trivialización pérdida de valor intrínseco la trivialización empieza la trivialización de la familia empieza por la trivialización de la pareja y la trivialización de la pareja empieza por la trivialización del sexo esa es el orden repito la trivialización de la familia empieza por la trivialización de la pareja y la trivialización de la pareja empieza por la trivialización del sexo ahora digámoslo al revés allí donde la sexualidad humana se valora se respeta se honra la relación de pareja se valora se respeta y se honra y la familia se valora se respeta y se honra es una cadenita ¿qué es la trivialización del sexo? es toda perspectiva que ve la sexualidad humana como un entretenimiento o como una expresión afectiva más cuando el sexo se ve como entretenimiento o como simple expresión afectiva se trivializa trivial quiere decir lo que tiene poco valor lo que se reemplaza fácilmente entonces ese hombre que tiene sexo con una y con otra y con otra y de pronto hasta con otro esa mujer esa mujer que tiene sexo con otro y con otro y con otro y de pronto hasta con una esa mujer o ese hombre están trivializando el sexo la trivialización es la trivialización de la donación porque resulta que el sexo el lenguaje del sexo es el lenguaje de la donación en el momento en el que se trivializa el sexo se disminuye el valor de la persona humana porque esa mujer nada puede entregar de sí misma que sea más valioso que darse ella misma que dar su cuerpo que dar su intimidad pero la mujer que da su intimidad aquí y aquí y aquí y aquí y aquí o el hombre da lo mismo que da su intimidad aquí y aquí y aquí y aquí a nadie se dio realmente esa es la trivialización la trivialización es la pérdida del valor intrínseco de la donación entonces esta mujer no vale tanto porque la puedo reemplazar por otra y este hombre no vale tanto porque lo puedo reemplazar por otro o por otra si no funciona como hombre tal vez me funcione una mujer o lo contrario en el caso de los varones todo ello conduce a la trivialización y porque la trivialización es una gran amenaza para la familia porque si esta mujer la puedo reemplazar por otra este matrimonio lo puedo reemplazar por otro ah pero es que este matrimonio tiene unos hijos pues se reemplazan con otros hijos el tema está en que esos hijos esos hijos al sentirse reemplazados se sienten desechados y los hijos que se sienten desechados se sienten odiados y de ahí proviene mucho pero mucho de la violencia que vemos en nuestra sociedad entonces ya al mencionar esta amenaza estamos mencionando también el comienzo del remedio y el remedio como hoy lo están predicando con mucho valor muchas personas en movimientos católicos valientes yo quiero hacer aquí una pequeña mención a los amigos de lazos de amor mariano movimientos católicos valientes están predicando abiertamente abiertamente el camino es castidad así como se oye con todas las letras déjenme decirle yo estoy totalmente de acuerdo con ellos el camino es ese el camino es castidad no me vengan a decir que el camino son los anticonceptivos esta semana estaba leyendo una estadística más de la mitad de los abortos voluntarios en España sucedieron en parejas que utilizaban anticonceptivos a mi no me vengan con el cuento de los anticonceptivos además los anticonceptivos en el fondo lo que hacen es completar el proceso de trivialización de la sexualidad porque la promesa de los anticonceptivos es puedes gozar con cero responsabilidad esa es la definición de trivialización entonces date cuenta como la trivialización hace que las personas sean reemplazables y ser reemplazables significa yo no tengo ningún valor cuando hablamos de una persona reemplazable estamos hablando de una persona que no vale las personas que tienen novio o novia las personas que están casadas hagan el ejercicio cierren un momento sus ojos y pónganse a pensar que tal que mi esposo que tal que mi esposa diga ah a esta la reemplazo con otra entonces quien soy yo la trivialización es una gran amenaza y la única solución para la trivialización es el camino de la castidad la castidad significa el respeto a si mismo y a la otra persona la castidad significa eres tan valiosa para mi que no quiero no quiero jamás reemplazarte por nadie la castidad es la escuela de la fidelidad la castidad significa te esperé y te esperé porque te valoré esa frase esta bonita castidad significa te esperé y te esperé porque te valoré es la mejor preparación para una relación estable y fuerte de pareja es la mejor preparación para una relación estable y fuerte de familia además ese hombre que en la flor de la juventud lucha trabaja y vence en la castidad es la mejor garantía para lo que viene después en el matrimonio pero el hombre que no se aguanta contigo hablando a las mujeres el hombre que no se aguanta contigo y que incluso propone usar anticonceptivos luego se va a contener cuando pueda utilizar la misma marca de anticonceptivos con otra mujer que no seas tú esas son las preguntas incómodas como me resultó larga la pregunta la repito ese hombre que no se contuvo contigo y que creyó que todo era asunto de anticonceptivos porque va a cambiar de marca de anticonceptivos cuando quiera tener relación con otra mujer que no seas tú por eso lo he dicho y he perdido amigos por eso pero lo repito por eso he dicho los anticonceptivos son la escuela de la infidelidad y decirle a tu novio utilicemos tal cosa o yo estoy utilizando tal cosa o esa frase a la que le tengo repugnancia no te preocupes mi amor que yo me estoy cuidando es la frase abortista por excelencia yo me estoy cuidando de que se cuida uno de un perro rabioso de que se cuida uno de un atracador de que se cuida uno de una peste la mujer que utiliza el lenguaje de me estoy cuidando es una mujer que ya le declaró la guerra a los hijos porque el hijo es una amenaza yo me estoy cuidando yo me estoy cuidando ay Dios los anticonceptivos son la escuela de la infidelidad la castidad el diálogo el amor la ternura la multiplicación de expresiones afectivas especialmente románticas esas son garantías de un matrimonio que dura entonces la tercera amenaza cual era la trivialización cuidado con la trivialización muy peligrosa muy peligrosa muy peligrosa y la cuarta amenaza que vamos a mencionar es la falta de iniciativa es como una especie de cáncer que llega hasta las mejores familias y a las mejores parejas falta de iniciativa falta de detalles o como decía mi mamá que también ya se me murió hace unos años falta de regar la matica será la expresión de ella hay que regar la matica esto destruye no todos los días no todos los días el corazón está para ser detallista no todos los días pero aunque no estés así en la cumbre del romanticismo un detalle una sorpresa un regalo sácale una sonrisa nueva a esa mujer veo algunas utilizando el codo está oyendo sácale una sonrisa nueva a esa mujer dale una alegría nueva a ese hombre la falta de iniciativa es muy peligrosa y hay mucha gente que cree que toda la iniciativa hay que concentrarla en el área sexual entonces ahora vamos a probar esta otra posición y ahora que me toca hacer la sexualidad tiene su riqueza y es parte del plan de Dios y la sexualidad en el matrimonio tiene su hermosura y es parte del plan de Dios pero por favor no crea usted que toda la creatividad está ahí hay parejas que han utilizado recursos hasta graciosos chistosos me acuerdo en una de estas redes sociales una publicación donde una pareja super enamorados ellos ay que tiernos entonces ellos jugaban ustedes esto les va a parecer ridículo y yo me siento ridículo contando pero lo voy a decir ellos jugaban al corazoncito el corazoncito era un cojincito chiquito en forma de corazón y entonces el juego del corazoncito es que el lunes él tenía que esconder el corazoncito en algún lugar donde ella fuera a pasar para que ella lo encontrara y cuando ella encontraba el corazoncito ella sabía que él lo quería él la quería y entonces el martes le tocaba a ella ella tenía que poner el corazoncito eso está muy chistoso y muy ridículo invéntese usted algo ellos inventaron eso su corazoncito invéntese algo cuando usted deja de tener detalles con su esposa perdón cuando usted deja de tener detalles con su esposa usted la trata como si solamente ella tuviera la obligación de estar con usted el deber de estar con usted y con los hijos cuando usted deja de tener detalles con el esposo es como si él solamente tuviera la obligación los detalles los regalos las caricias los esos esos cariños le están recordando a él le están recordando a ella estoy feliz de estar contigo pero quiero destacar que estos detalles no son solamente para la pareja una cosa que me preocupa es que muchos hijos jamás tienen detalles con los papás o muy pocas veces escuchenme muchachos escuchenme muchachas sus papás también sienten a sus papás también les gusta recibir una sorpresa a sus papás también les gusta recibir un regalo a veces cuando estamos en nuestra juventud se nos olvida ese detalle se nos olvida el detalle de que también los papás sienten y los abuelos y los tíos y las tías a veces cuando somos jóvenes creemos que todo el mundo tiene el deber de con nosotros deber de cuidarnos deber de proveer a nuestras necesidades deber de darnos gusto deber de escucharnos deber de tenga un detalle por favor con esa mamá y no lo digo para que esperemos unos meses al día de la madre tenga un detalle con ella lo mismo ustedes con sus hijos alguna sorpresa me me preocupa que a veces hay papás que solo hablan con los hijos sobre todo hablo del papá varón pues solo habla con el hijo para regañarlo para corregirlo para advertirle tenga un detalle también con él una invitación casi siempre los hijos se sienten raros si los invita el papá algo pero bueno alguna vez se podrá no conozco un papá que hacía ese tipo de invitaciones a los hijos hijo que voy a que va a hacer hoy no no sé nada especial papá que vamos nos comemos un helado cualquier cosa un detalle cuando mueren los detalles solo quedan los deberes y cuando mueren los detalles y solo quedan los deberes se hace pesada la vida y a veces buscamos emociones en otros lugares entonces cuáles fueron las cuatro amenazas que vimos la primera amenaza es ver la donación como pérdida de libertad segunda amenaza que tenemos las prioridades cambiadas y a veces nuestras prioridades son demasiado materialistas tercero la trivialización que empieza siempre por una sexualidad de juguete y cuarto la falta detalles la falta de iniciativa vamos brevemente con nuestra tercera parte la parte bíblica en la parte bíblica yo quiero destacar dos cosas primera que Dios nos hizo diferentes y segunda que Dios nos hizo complementarios diferentes pero complementarios reconocer la diferencia y reconocer que somos complementarios esa es la clave bíblica el ideal bíblico no es una persona que se considera completa el ideal bíblico es reconocer que yo soy incompleto y necesitado pero a la vez yo tengo algo que aportar a esta familia se lo digo de esta otra manera el ideal bíblico es que cada uno sepa que necesita y puede dar ahí se lo resumí el ideal bíblico de la familia es que cada uno sepa que necesita pero que también puede dar usted mire una familia feliz muchos hemos conocido familias felices mi familia fue una familia feliz nosotros fuimos cuatro hijos los tres primeros nacimos en relativa sucesión nació uno a los dos años otro a los dos años otro y después pasamos como cinco años y nació el último mi hermano menor que algunos de ustedes conocen Saulo fue una sorpresa para los papás mis papás y para nosotros el nacimiento de Saulo y hubo dos frases que yo le oí muchas veces a mi papá decírselas a mi hermano menor dos frases muy bellas tú eres un regalo de Dios y otra frase sin ti la familia estaría incompleta son dos frases lindísimas yo generalizo y yo digo en toda familia todos deben sentirse así así soy un regalo de Dios y sin mi la familia estaría incompleta hágale sentir eso a esos hijos y verá como crecen como crecen como Cristo en edad sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres ese es el ideal bíblico si hay una frase hermosa que toda mujer merece escuchar es sin ti mi vida estaría incompleta y en torno a esa frase hay otras muy bonitas tal vez la más romántica que me gusta mucho es tú eres la mejor parte de mí uff que inspiración eso no es mío eso son cosas que uno encuentra por ahí tú eres la mejor parte de mí eso es hermosísima el ideal bíblico es ese somos distintos distintos como hombre y mujer son distintos como distinto es el momento de vida de los papás y de los hijos o de los abuelos y los nietos somos distintos pero complementarios y esas dos frases me permito sugerirlas para que las tengas en tu corazón para que se las haga sentir a todos en casa eres un regalo de Dios usted se imagina que siente ese hombre si es creyente que siente ese hombre de que aquella mujer le diga eres un regalo de Dios la gente se pone romántica a veces eres el mejor regalo que Dios me ha dado uy ya ese hombre ese hombre saca pecho mete barriga ese hombre ese hombre se pone feliz eres el mejor regalo que Dios me ha dado sin ti la familia estaría incompleta decía chistosamente mi papá que Saulo el menor había nacido desprendido de lote decía él pero fíjate la frase que utilizaba la frase que utilizaba era sin ti la familia estaría incompleta esa diferencia también significa que en la familia hay distintos roles de esos roles nos habla especialmente el apóstol San Pablo en el capítulo quinto de la carta a los efesios y los roles que describe San Pablo tienen esencialmente que ver con el varón y me voy a atrever a entrar aquí a un tema incómodo porque San Pablo dice que el hombre es cabeza cabeza de la mujer eso es lo más duro y lo más repugnante que se puede escuchar en el ambiente feminista actual pero resulta que eso dijo San Pablo que el hombre es cabeza de la mujer claro si uno se queda solo con ese versículo uno puede deformar el sentido del texto bíblico el sentido completo cual es mira lo que sigue diciendo San Pablo como Cristo es con la iglesia así el hombre con la mujer o sea que la frase completa no es que el hombre es cabeza y punto y se acabó la historia la frase completa es el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia y el mismo Pablo en el mismo capítulo quinto de la carta a los efesios explica que significa ser cabeza de la iglesia la amó y se entregó por ella ser cabeza de la casa no significa ser el tirano en la casa ser cabeza no significa ser el que más grita o el que impone su voluntad a toda costa ser cabeza es ser Cristo en la casa ese es el rol ese es el rol del varón el varón tiene que ser la cabeza pero una cabeza como Cristo no una cabeza que se dedique únicamente a imponerse a gritar o a dominar o a manipular o a humillar cabeza como Cristo explicación breve de por qué tiene tanta sabiduría lo de San Pablo resulta que biológica y fisiológicamente la mujer es más completa que el hombre me perdonan los varones que están aquí las conexiones cerebrales las sinapsis en el cerebro de la mujer son mucho más densas que en el cerebro masculino desde el punto de vista de nosotros los hombres el cerebro femenino está hiperconectado los órganos de los sentidos de la mujer son más sensibles y tienen rangos de percepción más amplios que los del varón prácticamente en todos los sentidos siempre cuento la anécdota de un descubrimiento que se hizo resulta que nosotros percibimos el color a través de unas células que existen en la retina que se llaman los conos los bastoncillos que son otras células de la retina nos ayudan a percibir los tonos de gris y de profundidad los conos nos ayudan a percibir el color la especie humana tiene tres tipos de conos y cada uno de los conos que tenemos en la retina percibe particularmente una frecuencia de luz y la combinación de esas distintas frecuencias nos permite reconocer el color pero resulta que hay un porcentaje de mujeres no se ha encontrado ningún hombre hay un porcentaje de mujeres que tienen un cuarto tipo de cono increíble y hay mujeres que tienen la capacidad de percibir algo del espectro ultravioleta no se ha encontrado ningún hombre que tenga esa percepción la mujer tiene mejores órganos de los sentidos que nosotros el sentido del tacto de la mujer es mucho más sensible por eso también pasa que a veces las mujeres tienen calor después tienen frío después se ponen y se quita se pone porque tienen una percepción mucho más alta de la temperatura la presión el dolor sexualmente la respuesta de la mujer está mucho más regada por todo su cuerpo en comparación con el hombre como el cerebro femenino tiene esa hiperconexión el cerebro femenino puede tratar usualmente varias cosas al tiempo con mayor facilidad que el hombre en muchísimos aspectos la mujer resulta superior al hombre pero ese es otro tema que no podemos ahorita agotar porque les estoy contando esto no es solo para que me aplaudan las mujeres cuando termine es sobre todo para contarle algo porque Dios dotó de esa manera a la mujer sobre todo ese cerebro hiperconectado porque el cerebro hiperconectado de la mujer la capacita para cuidar la vida de un modo absolutamente único el hecho de que la mujer tenga esa capacidad sensorial y esa capacidad de procesamiento cerebral tan grande hace que la mujer adquiera unos niveles de inferencia cognitiva que superan usualmente a los del varón nivel mayor de inferencia cognitiva es lo que se llama usualmente un sexto sentido por eso la mujer presiente muchas cosas no hay nada mágico ni sobrenatural en eso simplemente es mayor capacidad sensorial mayor conexión cerebral y mayor entrenamiento por eso la mujer percibe percibe muchas cosas del estado de ánimo de otras personas de lo que sufren de lo que les pasa y esto la hace singularmente capacitada para lo que tiene que ver con la crianza así hizo Dios las cosas y porque le estoy contando toda esta historia porque si el hombre no es cabeza de la mujer entonces la mujer termina adoptando al hombre por eso algunas veces uno le pregunta a algunas mujeres casadas usted cuantos hijos tiene tres mejor dicho cuatro con el problema de que el cuarto no se deja educar mucho es el más rebelde es el que más come es el que más grita más problemático y cuál es el problema de que la mujer adopte al varón el problema es que ella se queda sin esposo entonces tiene solamente hijos por eso el hombre tiene que ser cabeza de la mujer pero ya dije no cabeza como tirano sino cabeza a la manera de Cristo eso tiene mucha sabiduría sabiduría científica tiene lo de San Pablo y por eso y por eso la mujer necesita como requisito primero para enamorarse admirar la admiración es el movimiento espontáneo del corazón femenino que quiere encontrar precisamente a esa pareja a ese hombre que sea cabeza pero no cabeza para que la maltrate a ella no cabeza para que la utilice a ella no cabeza para que se imponga sobre ella sino cabeza para que vea más lejos y mejor en ciertas metas en ciertos procedimientos por eso mi gran recomendación a los hombres y esto vale también para los que se van a casar mi gran recomendación a los hombres se limita a estas dos palabras usted quiere tener éxito en su matrimonio o quiere tener éxito en su familia mi recomendación para usted es simplemente esta señores sean admirables sea usted siempre admirable sea siempre digno de admiración eso tiene una fuerza muy grande en el matrimonio entonces hay dos recomendaciones bíblicas o dos elementos bíblicos de tantas cosas pero hay que resumir primero en la familia todos somos necesarios en la familia todos somos regalo y todos somos necesarios en la familia todos podemos dar y todos necesitamos esa es la clave de una familia unida cuando una persona siente que no tiene nada que dar en la familia empieza a desvincularse a desconectarse y puede ser tu hijo primera clave bíblica en la familia todos podemos dar y todos somos necesarios segunda clave bíblica necesitamos que el hombre aprenda a hacer cabeza en el hogar y por eso necesitamos que la mujer no reemplace al hombre como cabeza pero que el sea cabeza como Cristo y esto responde a la naturaleza femenina cuando una mujer se siente bien casada cuando una mujer se siente feliz feliz de estar bien casada siempre siempre te dirá que admira a ese hombre siempre y se siente feliz de estar al lado de él y se siente esta palabra la utilizan mucho orgullosa de él la mujer necesita sentirse orgullosa es mi hombre mi hombre me siento orgullosa de él el hombre tiene que ser cabeza pero tiene que saber ser cabeza terminamos con unas recomendaciones prácticas que son simplemente consecuencia de lo que hemos dicho las conclusiones las recomendaciones prácticas son cuatro la primera de ellas es por favor no se les olvide orar por su propia familia ore por su esposa pero porque padre si estamos bien precisamente hombre precisamente porque están bien ore por su esposa ore por su esposo oren por los hijos no demos por descontada la oración revístanse de oración cuiden la oración segundo segunda recomendación recuerde lo que dijimos de la biblia la segunda recomendación es cuide la comunicación no se resigne no es que con él no se puede con ella no se puede nada más oración más rodilla al piso dele dele pero es que ese hijo no hay quien lo entienda no se resigne dele rodilla al piso dele orar 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 trabajar buscar de una manera de otra no perdamos la comunicación no se puede perder la comunicación tercera recomendación en la familia todos tienen que sentirse valorados todos todos son distintos los hijos son distintos el esposo es distinto a la esposa las cualidades que tenemos los defectos que tenemos son distintos todos tienen que sentirse valorados todos tienen que sentirse amados todos si no si no no funciona si no 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 funciona cuarto y último punto y con esto cerramos vamos a darle a nuestra familia el valor que tiene y eso va a implicar renuncias hay cosas a las que hay que renunciar no se puede decir que si a todo y conservar la familia como si nada pasara vamos a darle a la familia el lugar que tiene entonces las cuatro recomendaciones y hemos terminado oración segundo comunicación tercero valoración y cuarto vamos a darle a la familia el lugar que tiene y cual será el fruto de todo eso que el fruto es hermoso el fruto es hermoso ustedes saben que yo estoy sensible por la muerte de mi papá entonces perdónenme que le menciono otra vez a mi papá semanas antes de morir decía mi papá si ustedes no estuvieran si ustedes se refería a los hijos si ustedes no estuvieran si ustedes no hicieran por mi lo que hacen yo ya no estaría yo ya no estaría él se sentía valorado pero él estaba también cosechando lo que sembró toda muerte es dura pero que hermoso ver un hombre que llega a su ancianidad y que se siente amado rodeado respaldado sostenido vamos a darle a la familia el lugar que tiene gloria al padre al hijo y al espíritu santo con no y al que el